No tío, Vegetta aparece, puede aparecer Vegita, puede aparecer Vegita, Vegita, Vegita Pero bueno chicos, bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball Legends Por fin ha salido su versión oficial en la mayoría de los países Y estoy grabando de una manera un poco distinta ¿Qué es esto de puzzle? ¿Qué ha pasado ahí? Se me ha liado Estoy grabando con el móvil en sí O sea, yo quería grabar en el PC pero no podía porque los emuladores no funcionan este juego Así que mira, por cierto, en cámara me han enviado la pantalla de inicio por lo que veo Estoy grabando desde el móvil así que si me veis, mira hacia abajo Pues es que estoy grabando desde el móvil, ¿vale? Estoy grabando desde aquí, lo veis aquí Que es lo que estaréis viendo en pantalla Bienvenidos a mi primer vídeo y mi primera summon de Dragon Ball Legends Tengo 2602 cristales cronos que deberías entrar ya para jugar Porque te dan 2000 nada más por entrar Y vamos a empezar con las summon, no tengo ningún personaje Bueno, tengo a unos cuantos, creo que tengo a Freezer, Krillin, Jancha, Goku El prota, y creo que ya está, si no me logro equivocar Voy a hacer dos multidebios y una de 20 O unas cuantas de 20, no sé cuántas haré Y estos son los personajes, no los está viendo en pantalla Si hago así es una tontería Que salen en el juego, dale like si quieren que empiece a subir Modo historia, tutoriales y cositas así de Dragon Ball Legends Si tú quieres saber todo sobre el juego y tal Pues lo haré siempre y cuando lo apoyéis con un buen like Y también quiero decir que en la descripción tenéis un pedazo de vídeo Que de verdad, por favor, pásate por él Porque es de Dragon Ball Xenover 2 El mejor vídeo que he grabado, uno de los mejores La verdad, en estos 5 o 6 años que llevo de YouTube Donde los personajes gigantes se buguean O sea, es la risa, en la descripción lo tenéis Así que pásate por él si hay... Te lo agradezco de verdad, en serio Vamos allá, como veis tengo la cara un poco reventada No he dormido prácticamente nada Y vamos a ver Personaje que se pillan en este evento Esto no es, esto que es La verdad es que no sé mucho del juego Sí que sé bastante porque juega la beta y tal Pero no sé todo, ¿vale? Porque es la oficial Personaje que busco Obviamente quiero a este Goku Obviamente este Goku es el mejor de un nivel del juego Por ahora, este Este Vegita también es muy bueno Es muy buen pegador Luego, este Piccolo es tanque También lo quiero Y pan Paikuhan lo quiero también Pero no tanto como otro, ¿vale? Luego pan si la quiero Porque es Super y te rellena el ki súper rápido Si no me logro equivocar Y luego ya, ¿qué personaje hay? ¿Qué ha pasado aquí? Se ha quedado medio bugueado Muy bien, ya empezamos con los fallos, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¡Juego! Voy pateando Ah, vale, que es el último Jeje Vale, vamos a ver Si me toca estos personajes Si no, seguramente acabo reiniciando la cuenta Si me toca personajes malos Vamos a comenzar por la single del día Y, eh, los que habéis jugado a Dragon Ball Dock a Battle Los personajes valen entre SSR, SR Ese... Eh, no SSR, SR Raro y normal, ¿vale? Aquí funciona distinto Las animaciones son brutales Son brutales Pero ahí hay un montón O sea, como Cinco veces más que en el Dragon Ball Esto es mala suerte, ¿vale? Porque me ha pegado Freezer Más que en el Dragon Ball Dock a Battle Pero bueno, esto es una mierda, ¿vale? Los personajes, el... Digamos, la rareza O el nivel de fuerza del personaje Por decirlo de una forma Me toca una mierda de personaje Va así Esto es una miestra más malo, ¿vale? Me ha tocado un giro Madre mía, Rikun Espectacular Eh, funciona así En los personajes de categoría más malos Son los giros Luego los siguientes son Extreme Después tengo a Goku Extreme Que parecía que era malo No, ese es... Que es el segundo nivel de rareza Y luego Sparking Que es la rareza más fuerte De lo que te puede tocar en el juego Vamos a comenzar por una multi-summon Bueno, una multi-summon Después de este super personaje Que me ha tocado Que vaya Se puede romper los límites Hay un montón de cosas PvP O sea, el juego está muy complejo Me ha tocado un montón de gachulas O bueno, transforma de Super Saiyan No se ha transformado No se ha sido bueno Pégale a Freezer Si Goku le pega a Freezer Es bueno, es sano No, no la ha pegado Bueno No significa que me pueda tocar algo malo ¿Vale? Pues no parece que me haya tocado algo bueno A ver si Goku le gana Vamos Goku, confiamos en ti No, tío Vegetta aparece Puede aparecer Bellita Puede aparecer Bellita Bellita, Bellita Si me toca Bellita Posiblemente Toma Fire en el Flash Vamos Bellita Vamos Mi Goku no te va a pasar Un Super Saiyan Vegetta más fuerte que tú Me puede tocar algo muy bueno Seguramente me toca un SSR Y lo que busco es un Goku Un Piccolo Uno Nappa Son los que yo más quiero ¿Esto qué es? ¡Vamos! Empezamos fuerte Empezamos fuerte Con un Sparking de Goku Que creo que encima se puede pillar Esto es un Streme ¿Vale? Si aparece por aquí Creo que el Streme ¿Vale? Nappa no es mal personaje Un Streme Esto es una mierda Es mierda Zarbón Ero Ero es lo más malo Se amen, ¿no? Se amen siempre De los más poderosos Otro mierda personaje ¡Gis! Me cago en Dios, ¿eh? Streme Yo no me toco dos Sparking Muy raro que te toco dos Sparking Esto lo tenía ya Así que aumentará su poder Aquí no es como el 2K Battle Que puedes tener dos a la vez ¿No? Si tú tienes un personaje repetido Eh... Instantáneamente se aumenta su poder ¿Vale? Su poder de combate Esto es otra caca de personaje ¡Goldo! Al menos un personaje que no tengo Tampoco... Como yo le he tirado tampoco ninguna Pues es difícil que me toque un personaje Que no tenga Luego voy a enseñar la lista de personajes Que también es una lista de personajes Cuenta para nada Porque me ha tocado un Goku Un Goku bastante tocho ¡Ve! Se ha roto el límite de mi Goku base Eso está bastante bien Se está grabando, ¿no? Estoy mirando por aquí ¡Uy! Grabando, claro que sí El límite de Ricón O sea que me ha tocado dos veces ¿Vale? Otra multisummon La verdad confío en mis posibilidades Que me puede tocar algo muy bueno Me ha tocado algo bueno La verdad Me ha tocado el mejor En teoría más o menos Del juego que hay Sin embargo Pegaría que fuera ¡Madre mía cuántas cachulas! O un Sparking Como queráis llamarlo Esto es Muy buena señal Muy, 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 muy buena ¿Vale? Muy, muy buena A ver Goku, reviéntale Reviéntale Tienes que reventar Claro que le revientas Claro que sí, Goku ¿Veis? Eh, ojo No, Freezer Ha explotado Perfecto Eh, ojo ¿Ha empezado fuerte o qué? Bueno Un héroe Pero me ha tocado un Sparking Estoy seguro que confío en posibilidades Que no me toque el mismo ¿Vale? Que si me toco otro mejor Raditz ¡Bien! Un Sparking Esto es un Sparking ¡Vamos! Bellita Goku Y Bellita Sparking Dos pedazos de personajes Ya está No voy a tirar más Voy a tirar una single normal Pero me ha tocado Chao Mira, chao Un chao estreme Que viene a ser bien La verdad ¿Qué más me toca por aquí? Goku estreme Me estoy rompiendo el límite De este personaje Por lo que veo Esto es un caca Otro chao Ya está El mejor del mundo Vale, ¿qué más personaje Me ha tocado? Un Gis Ya no me va a tocar ninguno más ¿Verdad? No, ¿verdad? ¿No? ¿No? ¿Eh? Si me toca otro SSR ¡Ah, está pa y pa y me mola! ¡Vale! ¿Rompemos límite de ese Goku? No lo sé Sí, ¿no? No sé Se rompe unos cuantos límites ¿De quién? ¿De Raditz? ¡Wow! Ultra necesario De Gis También Te voy a utilizar mucho Gohan también Seguro que te utilizo Bueno Goku y Vegeta Se rompe el límite de este Goku Perfecto Que no lo voy a utilizar Para que tenga el otro Goku A ver Aumenta su habilidad El 20% de los Saiyajin base Aumenta su ataque Puta madre Si esto lo llevamos en el equipo Va a aumentar el ataque de los Saiyajin base No viene mal, ¿eh? No viene mal Vale, tengo 5 singles de 5 Pero no lo voy a hacer, tío Venga, va, 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 va Me da igual la vida Me da igual la vida Venga, va, 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 va Aquí, aquí No sé, mira, no sé, mira Tiramos Vale, me ha tocado Si me toca Piccolo O Pan De verdad Estaré muy contento Paikuhan lo quiero Pero quizás sea el último, ¿vale? No es el que yo más busque Vale, aquí no hay ninguna captura Me ha tocado una mierda, ¿verdad? Sí, es un poco caca Esto es un giro de esto, pestoso Pero como veis Las animaciones están flamas Están guapísimas Mira Oye, tenés triste Un poco de paciencia Baja de un chupo No Ah, no De ojo nada Vale Vale Ahí me he quedado Muy mal Ahí he quedado muy mal Vale, no voy a tirar más Porque voy a ahorrar Para otro vídeo más Por ahora me ha tocado Muy buenos personajes De los mejores, la verdad Y voy a enseñar La lista de personajes Que hay en el juego En total Para que veáis todos los que hay Que es aquí Si no me lo hago equivocar Perfecto Sin nivel 3 Estos son los personajes Que me faltan La verdad es que no son muchos Son todos los que hay en el juego Actualmente, vale Eh, Raddy Ese lo puedo conseguir En el modo historia Y de los demás Pues que yo sepa No, la verdad Me gustaría ese Goku En Kidama Sinceramente Esa Pan Hay algunos que están ahí todavía Que no lo tengo Pero mira, la mayoría Ya los tenemos Que viene a ser bastante bien Y seguramente acaba entrenando A Charlotte Que nadie le afecta Es un tipo de personaje Que nadie le afecta Y a ese Goku Tío, ¿dónde está ese Goku? Como mola, tío Y también tiene un easter egg Vale, que mola un montón Que si le das aquí Lo deja pulsado No hace nada Lo deja pulsado Ahí va, ahí va, ahí va Oye Tienes tirar Kamameha Puto A ver, no sé si era aquí ¿Qué ha pasado? Se ha transformado Ah, vale, esto es ¿Has visto Super Saiyan De la derecha? Creo que es eso Vamos a ver al Vegita Que es un buen personaje Me han tocado buenos personajes Sinceramente Míralo como brilla Ahora no brilla Ahí está Me gusta más otros La verdad Pero bueno, me ha tocado Un buen equipo Sinceramente Lo que voy a hacer de equipo Es que Lo suyo es utilizar Streamer Steam Vale, voy a hacer aquí Mi propio equipo Puedo editar aquí Al Goku Flama Vale, voy a hacer un segundo equipo Chalo lo voy a llevar Porque es el protagonista Y es uno de los mejores personajes Del juego Sin ninguna duda Obviamente Voy a llevarme A este Goku Porque es super Pues es Goku, tío Es un Goku tocho A Vegita Sama Porque es otro tocho No lo puedo ordenar Filtrar por Hero Stream Ah, pues mira Ah, pues mira Estaba ordenado De la manera Que tiene que estar Ordenado Ah, pues no No fue de la manera De que tiene que estar Ordenado Vamos a llevarnos de equipo Aquí Ya que me lleva Dos cositos Streamers Son buenos que me lleve Si me lleva algún streamer Lo que pasa es que quiero hacer Freezer Tío El Goku este ¿Dónde está el Goku Que es el Kamea? Lo estaba utilizando Para comenzar No es un mal personaje Pero bueno Ya para eso Ya tengo los Sparking Que son más poderosos Algún streamer más Que yo tenga por aquí Tengo a la Vegita Es que no sé a quién llevarme A Chao Me ha llevado a Chao Porque el personaje Me gusta un montón Y seguro que tiene alguna habilidad De las que romper 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 Y otro streamer como Nappa Los demás no los voy a utilizar Voy a mirar Qué es lo que hace Chao Sinceramente Porque se puede mirar aquí A ver Habilidad La habilidad que tiene Dante Eh Requiere 20 teamers No entiendo esto Si aguanta Si creo que si Utilizas 20 cartas Vale Te puedes autodestruir Con Chao No lo sabía Luego el 17% De daño infligido A los aliados Aumenta la destrucción En el combate Qué curioso Y si voy con Ten En el equipo El daño aumenta Qué curioso Pero no tengo a Tenchihan La verdad Quiero ver que lo que hace Este Goku Es que muere un montón ¿Eh? ¿Ves cómo muere? La verdad es que me gusta Eh A ver las habilidades Que para mí Vienen a ser importantes Eh My Tour Eh Requiere 25 ¿Cómo? No esto lo entiendo Esto no lo entiendo Pero habilidad Aumenta el Saiyan base El poder de los Saiyan base Pero este es Super Saiyan Es extraño Y si ¿Cómo? Si muere Krillin Aumenta un 35% El ataque ¿Vale? O sea que si llamamos a Krillin Nos va a venir mejor Incluso este personaje Y de estatus Pues esto es la fuerza Del episodio de la Freezer saga Mola un montón Esto que hay de detalles No sé lo que es Normal strike Normal strike Y tag Saiyan Super Saiyan Y familia Mola Mola Ya hay categorías Por lo que veo Y al Vegeta Vamos a verlo Ya que estamos Obviamente Vamos a ver estos Super mega personajes Como mola Quiero jugarlo más A ver Habilidad ¿Esto qué? 50% de daño infligido Es que esto no lo entiendo bien ¿Cómo funciona? Ah la habilidad main Que tonto soy Esta es la habilidad que tú activas Lo mismo que Goku El 19% ¿Y esto qué es? Y a los personajes Super Warrior Que no sé cuáles son La verdad Supongo que será Piccolo Y esta gente Le inflige un 20% Más de ataque O sea es como un personaje Bastante maligno Como mola La verdad es que me dan Un poco igual Pero bueno Vamos a mirar a este Goku A ver qué es lo que hace Ya que estamos Creo que este aumentaba El poder de los Saiyan bases Si no me lo voy a equivocar Si los Saiyan bases Ya lo hemos visto antes Un 20% Está bien ¿Vale? Porque realmente Si me llevo Goku, Vegeta Y otro Goku Voy a meter muchísimo Voy a meter muchísimo Y este Nappa que hace Este seguro que es de los enemigos Comenta a los enemigos Si no me lo he equivocado ¿Cuál es su habilidad? El daño infligido De los elementos Yellow O sea de los amarillos Durante el combate Me aumenta Vale O sea a los amarillos Le mete más caña No está mal Pero yo seguramente Me acabo llevando a Chalot, Goku y Vegeta Por ahora O sea se suban de nivel Y luego ya se ve Justo con tantos personajes Que lleva de otro equipo Pues mira A meter a ese Goku O a O al señor Chao Bueno bueno chicos Si te ha gustado Dale like Para más vídeos De Dragon Ball Legend Que haré más obviamente Porque me gusta el juego No, no, no Confirma, confirma Hombre Equipazo este que me llevo de aquí Lo haré seguramente Acabo de empezar a jugar Ahorraré más cristales Y haré otro vídeo De dos multisumos Si te ha gustado Dale like Y no me voy a ver El siguiente vídeo De Dragon Ball ¿Qué ha? Y dale un click A una de las dos imágenes Para ver otro pedazo de vídeo En el canal Y recuerda que si no estás suscrito Suscríbete Si tú quieres tener el ki Del buen y guapo De Son Goku ¡Suscríbete al canal!